bien hoy vamos a crear un retrato con un efecto de doble exposición que en muy pocos pasos y bastante fácil de hacer bien pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es seleccionar lo que es la imagen de la chica para poder trabajar sin el fondo entonces bueno yo puedo seleccionarlo de varias maneras en mi caso voy a coger esta herramienta la herramienta de selección rápida la tengo ya aquí puesto en el más y vamos a ir añadiendo las zonas del cuerpo que queremos que entre que va a ser prácticamente todo nos metemos para el pelo también ahí estaría y seguimos para arriba me he pasado ahí un poco pero ahora lo arreglaré bien ahí tenemos también la mano y ahora hasta coger la otra mano también bien ahí tendríamos y ahora vamos a quitar las zonas que no nos interesan con esta otra herramienta con la del menos y voy ajustando ahí tendríamos también y más o menos ahí aunque quede alguna zona que no eso no nos importa y aquí vamos a poner está toda esta zona que nos queremos que nos entre y toda esa zona bien entonces ahí ya tendríamos lo que es seleccionado la parte de la chica aquí me queda un trocito se lo voy a añadir este trocito pequeño de aquí ahí perfecto bien entonces ya lo tenemos lo que decía lo tenemos seleccionado no me queda aquí otro pedazo que no va ahora sí ahora ya lo tenemos todo seleccionado bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente me voy a ir aquí a crearme una máscara ahí la tengo y entonces con la máscara ya vemos como nos ha cogido un trozo aquí prácticamente de toda la chica lo que yo quería coger y ahora lo que voy a hacer es una capa nueva me vengo aquí a capa nueva la bajo debajo de la anterior y la voy a rellenar de blanco vamos a coger aquí el color blanco y cogemos el cubo y entonces ahí la relleno de blanco ya se ve estaría el blanco vale perfecto bien entonces nos volvemos a pinchar en la cara aquí y vamos a ir aquí abajo para las capas de relleno y ajuste y vamos a coger una de blanco y negro y aquí donde pone ajustes preestablecidos que pone por defecto le vamos a poner filtro azul de alto contraste ese sería bien y ahora a continuación hacemos otro y le vamos a coger niveles y en niveles sólo vamos a cambiar este 255 a 142 y lo que vamos a coger es la capa esta de niveles la baja la ponemos debajo de la de blanco y negro ahí estaría y ahora lo que voy a hacer bueno si no tenía esta capa activada la capa blanca la activo y me voy a quedar en ella entonces ahora lo que voy a hacer aquí es meter la imagen que yo quiero entonces voy aquí abrir y voy a coger la imagen que me interesa la voy a copiar y la voy a pegar aquí la voy a hacer del tamaño voy a esconder un momento estas dos capas para hacerla al tamaño que yo quiero que es el mismo tamaño de la imagen lo ajusto y ahora recupero lo que tenía ahí estaría y ahora lo que lo que voy a hacer es coger la imagen de la chica digamos lo que es el recorte que he hecho antes y lo voy a bajar a esta capa perfecto y ahora lo que voy a hacer es me vuelvo otra vez a la cara por si no estaba y aquí voy a superponer y entonces ahí ya vemos como me está haciendo la superposición de la otra imagen y vemos que nos queda bastante bastante bien entonces ese sería más o menos el efecto aquí podría meter yo ahora una capa de brillo contraste darle un poquito más lucidez ahí por ejemplo etcétera y un poco ir jugando con lo que nosotros queramos hasta conseguir nuestro nuestra imagen a nuestro gusto bien hoy lo que vamos a hacer es un retrato hecho a tinta con arañazos vamos a hacer un efecto bastante chulo y para eso vamos a necesitar dos texturas que yo se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que las puedan usar bien lo primero de todo elegimos una imagen yo ya tengo esta y es la que nosotros vamos a usar pueden coger la que quieran y en lo primero según estamos no sé si esto lo tenemos marcado como fondo lo pasamos a capa 0 ya saben pinchándole dos veces lo tendríamos y nos vamos a archivo abrir y vamos a coger la textura 1 la selecciono y la voy a copiar y ahora la voy a pegar aquí y ahora aquí lo que voy a hacer es ajustarla que tape toda la imagen ahí por ejemplo y luego la muevo un poco pues para ponerla más o menos a mi gusto bien entonces ahí ya la tendríamos y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a crear una capa nueva le doy aquí a esta la vamos a llamar por ejemplo fondo si y abajo debajo de todas bien entonces ahora lo que voy a hacer es esconder la cara le quito aquí el ojo para que no me moleste y lo que voy a hacer ahora a continuación es ponerme en la capa 1 que tengo aquí y le voy a hacer control más a para que seleccione todo o selección y luego opción todo y aquí ahora lo que voy a hacer es copiar control c o edición copiar ahí estaría ahora desactivo esta capa me voy a la capa 0 en este caso y la marco le pongo el ojo otra vez y voy a abrirle aquí una máscara de capa le doy y ahí ya me sale bien me voy a aquí para funcionar voy a hacer alt y clicar en este cuadro en blanco y así yo ya estoy en esa parte y aquí lo voy a hacer es pegar control más sube o edición pegar y entonces ahora ya me ha metido dentro de esa máscara mi textura y entonces ahí estaríamos bien entonces ahora vamos a hacer unos niveles control más l o imagen ajustes niveles y vamos a poner los siguientes valores vamos a poner un 6 aquí vamos a poner 0 con 81 y vamos a poner 248 son opcionales pueden jugar con ellos hasta que encuentren el valor que más les guste bien entonces ahora a continuación lo que haría sería invertir esto puedo hacer control más y o darle a invertir directamente entonces yo le doy ahí y ahí ya me ha invertido la imagen que es lo que yo que es lo que yo estaba buscando bien entonces ahora le voy a aplicar aquí en la cara ya ven que al clicarle pues ya vemos como ese efecto ya le estamos consiguiendo ese efecto que ha metido ahí la textura y queda bastante bien bien ahora me voy a ir a filtro me voy a ir a galería galería de filtros y en artístico vamos a elegir uno que se llama pincel seco bien y en pincel seco le vamos a poner los siguientes valores lo mismo puedo jugar con ellos voy a poner 4, 10 y aquí voy a poner un 2 le doy ok y ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa botón derecho duplicar o control más j bien entonces ahí ya tengo esa capa y lo que voy a hacer aquí ahora es ponerle un modo de fusión que va a ser luz fuerte ese sería luz fuerte y el relleno le vamos a quitar para que venga desde abajo le vamos a poner 25 eso es entonces si quitamos aquí ponemos ya hemos hecho ahí un efecto para que se atenúe más y se vea bien entonces eso lo tenemos ahora vamos a abrir la segunda textura vamos archivo abrir y cogemos la segunda textura que la tenemos ahí y lo mismo la voy a copiar control a control c y la voy a pegar aquí entonces bueno ahí ya me está ocupando todo es lo que me lo que a mí me interesa que me ocupe todo y la voy a tener ya la tengo debajo de la capa 1 si no la muevo y aquí la voy a poner en multiplicar eso es ya entonces aquí vemos cómo está metiendo ya la lo que queríamos esa segunda textura para que quede bien bien esta capa de aquí la capa 1 bueno la verdad es que no me afecta para nada pero si quiero la puedo eliminar y si no la dejo ahí vacía bien entonces ahora me pongo la capa 3 y vamos a ir aquí a los a las capas de relleno de ajuste y vamos a hacer un mapa de degradado bien ahí me sale y en el mapa de degradado le voy a decir aquí invertir ahora me voy a ir aquí a donde pone normal buena bien y ahora lo que voy a hacer es venirme al modo de fusión y le voy a dar a superponer eso es ahí empieza a verse un poco lo que lo que nosotros queríamos y además le voy a quitar un poco de relleno lo voy a poner un 35 ahí está perfecto bien ahora voy a coger otra capa de relleno y ajuste y voy a coger esta que pone intensidad bien y en intensidad esta primera la dejo en 70 y la otra la dejo en 0 y finalmente vamos a coger otra que va a ser exposición y en exposición yo le voy a poner 0,010 para darle otro toquecito entonces nosotros en principio pues ya ahí ya lo tendríamos y como ven es unos pasos bastante sencillos y vamos quitando cada uno pues vemos que como hemos hecho cada filtro entonces ahí tendríamos ya nuestro efecto de hoy bien como hemos visto en la previa del vídeo lo que vamos a hacer hoy es un retrato en arena como si estuviera dibujado en la playa con un palito o lo que sea bien entonces nos hace falta una fotografía yo he cogido esta de pizza by y a continuación empezamos, lo primero que vamos a hacer es irme a imagen ajustes y me voy a sombras iluminaciones y las sombras las voy a poner al 100% ahí y le voy a dar ok bien entonces a continuación lo que voy a hacer es darle control más j para duplicar el efecto que he hecho o sea la capa que he hecho y ahora lo que voy a hacer es desaturar puedo ir por imagen ajustes desaturar o mayúsculas control más u bien y ahora lo que voy a hacer es control más y que lo que hace es invertirme las tonalidades donde hay sombras me saca de luz y al revés bien y ahora lo que voy a hacer es irme al modo de fusión y voy a coger el que pone sobre exponer lineal y ahí lo tengo no se me ve mucho de momento pero ahora enseguida lo recuperamos nos vamos a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y en desenfoque gaussiano le voy a poner a tope hay mil píxeles para que nos haga ese efecto que luego vamos a necesitar bien le vamos a dar ok y a continuación bueno si nosotros quitamos esto y vemos ya vemos que nos ha hecho un efecto que nos va a servir a continuación lo que voy a hacer es todo lo que yo he hecho lo voy a juntar en una capa entonces lo que hago es control alt shift y e y entonces ahí tengo esa capa ya hecha bien ahora lo que yo voy a hacer es irme a archivo nuevo hago un lienzo nuevo y le digo el tamaño que ustedes tienen y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente aquí lo que voy a hacer es hacer la arena entonces voy a buscar un color que yo les digo que color es vamos a poner aquí vamos a ver D A D C A C y así me sale un color que se parece bastante a lo que es la arena bien ahora cojo el cubo y relleno con ese cubo bien y entonces ahora lo que voy a hacer es vamos a ver voy a ir a filtro y voy a buscar ruido me voy a ir añadir ruido vamos a poner más o menos como bueno gaussiano monocromático vamos a poner como un 15% así sale como un poco las brindas de arena bien y entonces ahora lo que voy a hacer es volver a la imagen de la chica que tengo aquí a continuación voy a hacer es irme a selección gama de colores y voy a poner aquí bueno voy a coger iluminaciones tolerancia 100 y rango 255 le doy ok aquí a continuación lo que hago es invertir la selección control mayúsculas más y o lo podría hacer también de selección aquí tendríamos invertir bien entonces ahora lo que hago es llevármelo pues lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí bien ahí ya lo tengo que va quedando bastante bien y lo voy a ajustar vamos a suponer que lo pongo más o menos por aquí bien ahí estaría y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a aplicar control clic aquí para que él me seleccione otra vez y me voy a pasar a la capa fondo y en la capa fondo lo que voy a hacer es control más jota y entonces de esa manera él me sale aquí una capa donde se ve cómo está la parte de la arena bien la capa 1 no me sirve la voy a quitar y me quedo con esas dos capas y ahora lo que hago es irme a fx opciones de fusión y me voy a bisel y relieve y en bisel y relieve pues voy a poner lo siguiente a ver me voy a que a bisel y relieve y voy a coger relieve acolchado voy a coger aquí el redondeado y luego voy a poner aquí los siguientes valores voy a poner aquí 184 esto pueden jugar con él hasta encontrar el que el que más les interese y en tamaño voy a poner aquí un 6 y aquí abajo un 0 y luego estas dos opacidades de aquí bueno ya las tengo les voy a dejar en 50% ambas y le diría ok bien que hago ahora pues duplico otra vez la capa control más jota y ahora lo que voy a hacer es buscar un modo de fusión que el que voy a coger vamos a ver va a ser vamos a ver sería este su exposición lineal y ahí ya empezamos a encontrar lo que queremos y lo único la opacidad la vamos a poner al 20% bien entonces ahí ya vemos cómo nos va quedando como si lo hubiéramos dibujado en la arena pues así estaría ya nuestro efecto de retrato en la arena si por lo que sea nos vemos que nos queda un poquito que no se ve mucho pues le subimos un poco la opacidad para que quede un poquito más fuerte o lo que queramos o incluso podríamos duplicar podríamos hacer duplicar la capa control jota y así queda un poquito más fuerte le puedo dar todas las veces que yo quiera bien hoy vamos a hacer un retrato con efectos de niebla como ven en la previa del vídeo que queda bastante bien bien lo que vamos a hacer es coger una imagen la que queramos yo he cogido esta de esta pareja que la he cogido de pizza by pueden coger una persona dos las que ustedes quieran y lo que voy a hacer es seleccionarla para quedarme solo digamos con la parte de ellos los dos no quiero el fondo entonces lo que voy a hacer es coger la herramienta selección rápida que tengo aquí y le voy a dejar como tengo más o menos en un tamaño de 10 y pues voy a ir cogiendo lo que es las dos figuras vamos a intentar cogerlo lo mejor posible y más o menos pues ahí ya lo tendríamos me salido un poco ahora arreglaremos con la propia herramienta le vamos a quitar ese pedacito que me que me he llevado de más ajustar por aquí bien entonces ahora este pedacito que tengo aquí de más lo voy a quitar para ir ajustando al pelo y ahí ya lo tengo en cualquier momento pueden darle a la tecla q y de esa manera van a ver cómo les va quedando la selección que han hecho en mi caso y parece que me ha quedado bastante bien entonces lo que voy a hacer ahora a continuación es darle control más jota y de esa manera pues ya tengo la selección de la pareja bien entonces ahora a continuación vamos a hacer un documento nuevo le digo nuevo y le vamos a poner los siguientes valores pueden hacer los que quieran pero yo en mi caso voy a coger uno de 1920 por mil por 1080 y le voy a poner una resolución de 150 que es lo que me interesa aquí le voy a decir 150 bien entonces le digo crear y ahí lo tengo ya hace un poco más grande y ahora me voy a la otra a la otra imagen donde yo tengo la selección ya hecha y lo que voy a hacer es llevármelo entonces cojo así y me lo llevo a la imagen que tengo en blanco bien lo voy a ajustar un poco al tamaño entonces para eso lo más fácil ya me salen ahí que le doy control t si no le si no me salen los controles de redimensionar y con la tecla shift pulsada pues la voy haciendo un poco más pequeña para que yo ajustar bien más o menos lo pondría por ahí puede ser ese su sitio y ahora ya continuamos bien entonces a continuación lo que hago es ponerme en el fondo le voy a quitar el candado para poder editar bien esa capa y a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente si no tengo aquí como es mi caso el color negro y blanco como colores le doy a la de y entonces ahora ya los tengo me meto dentro del negro y le voy a poner un color que es una especie de gris que es el 51 51 51 bien y le voy a dar ok y a continuación me voy a ir a filtro interpretar y le voy a dar nubes y entonces ahí ya me sale bueno un efecto de nubes que ahora yo le voy a aprovechar bien a continuación le voy a dar control más t que es una manera de redimensionar y esta cadena que viene aquí arriba la voy a marcar y aquí donde pone anchura 100 le voy a poner 500 eso es al marcar la cadena lo que hace es que me hace del mismo tamaño 500 y 500 entonces ahí ya me sale una una especie de niebla como un efecto más más bonito bien entonces ahora selecciono ambas con el control y dándole al botón derecho le voy a decir convertirlo en objeto inteligente y entonces ya me une las dos en una misma y tengo el objeto inteligente bien entonces ahora a continuación me voy aquí a las capas de relleno o ajuste voy a coger tono saturación le marco colorear y voy a poner los siguientes valores en tono le voy a poner 186 en saturación le voy a poner 44 y en luminosidad menos 9 esto como siempre pueden jugar y buscar sus propios colores pero a mí me parece que estos quedan bastante bien bien ahora lo que voy a hacer es ponerme en la imagen otra vez aquí y lo que voy a hacer es un filtro desenfoque gaussiano de 14 píxeles igual ahora es mucho pero para trabajar ahora me sirve luego ya lo cambiaré le doy a ok y lo que voy a hacer es duplicar la capa la voy a duplicar dos veces control j1 control j2 y entonces ahora lo que voy a ir es ir haciéndole efectos a esas capas bien entonces en la que estoy voy a hacer una máscara de capa ahí ya la tengo bien y también quiero una máscara de capa aquí en la capa 1 pues lo mismo me pongo y le hago una máscara de una máscara de capa bien entonces ahora lo que hago es lo siguiente voy a quitar el ojo o sea voy a esconder esta capa y esta capa y me voy a poner en lo que es la capa 1 y a continuación me voy a ir a filtro me voy a ir a desenfoque desenfoque de movimiento y en desenfoque de movimiento le dejo el ángulo en cero y le voy a poner los píxeles en 150 así luego ya veremos que esto lo recuperaremos con las otras capas es para que salga ese efecto que queremos bien entonces ahora le voy a poner el ojo aquí a o le voy a mostrar a la tercera ahí está y así lo bueno es que se nos sigue quedando el efecto que tenemos por detrás bien y ahora lo que voy a hacer bueno es ponerla activa me pongo en ella y me voy a meter aquí donde tenía el desenfoque gaussiano y le voy a rebajar el desenfoque del 14 que le he puesto en 4 y así recupero lo que es la capa y sigo pudiendo usar el desenfoque de movimiento que yo tenía bien entonces ahora lo que voy a hacer es que me pongo ya en la máscara y en la máscara me voy a ir aquí a coger un pincel voy a coger un pincel que sea de así como desenfocado por ejemplo este con un tamaño de 150 la dureza tiene que estar en cero la opacidad en 100 y el flujo en 100 y lo que voy a hacer ahora es pasar por los bordes para ir haciendo como un difuminado y así se va escondiendo un poco eso es bien ahí ya lo tengo y ahora a continuación lo que hago es ponerme activar la otra capa la que tenía yo debajo y lo que voy a hacer es en esta capa uno copia ponerme también en la en esta máscara y qué es lo que voy a hacer ahora pues lo mismo pero por zonas de dentro voy jugando con ello por las zonas que yo quiera pues difuminar un poco más pues por ejemplo por ahí por ahí etcétera bien y ahí estaría ya nuestro resultado como ven pues nos ha quedado bastante vamos a hacer como última cosa nos ponemos en la última capa y hacemos control alt shift más e y entonces así ya nos queda una capa que es la que es el resultado donde están todas y nosotros volvemos al principio de cómo era la pareja pues como ven nos ha quedado un efecto muy bonito de niebla y que como ven es muy muy fácil de hacer bien hoy lo que vamos a hacer como han visto en la descripción del vídeo en esta sección de photoshop arte va a ser un póster retrato con un efecto tipográfico que nos queda bastante bien bien yo he cogido esta foto de pizza by fotos gratuitas como siempre sin derechos de autor y voy a empezar con ella bien lo primero que voy a hacer es que voy a desaturar la imagen imagen ajustes desaturar me vengo por aquí y así voy a trabajar sin colores pero en paleta rgb bien ahora me voy a hacer una bueno primero esta capa la voy a convertir en capa cero quitándole el candado perfecto y creo una nueva capa y la voy a poner debajo ahí la tenemos bien entonces ahora la voy a rellenar de negro cogemos aquí el color negro cogemos el cubo como quieran hacer y la relleno de negro bien entonces ahí ya la vemos que la tengo que la tengo rellenada y lo que voy a hacer es esconder ahora la capa de arriba mientras yo escribo mis letras bien entonces lo que voy a coger es aquí una fuente que yo se la he dejado en la descripción del vídeo que es gratuita la que tengo puesta ahí es esta que pone 10.12 4 o algo así y voy a hacer lo siguiente voy a poner aquí en principio voy a poner 200 si es grande ahora veré a ver y luego vamos a poner la enfocada como la tenemos a la izquierda y en principio el color con el que yo voy a que yo voy a usar va a ser el blanco de poder hacer aquí cambiar aquí y ya tendría la bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir haciendo como varios trozos dependiendo del texto de estos que vayamos a poner bien yo me pincho aquí y por ejemplo aquí voy a poner ebm en mayúsculas ebm bien entonces ahora lo que hago que es le doy aquí lo primero la voy a ajustar y con la herramienta de edición transformar o transformación libre pues la voy a ajustar pues algo así puedo ajustar como yo quiera pero ahí podría estar bien ahora voy otra vez a la t y con las mismas características hago otra entonces aquí voy a poner informar como me va a quedar muy grande pues lo voy a ir metiendo así luego lo tendré que hacer más pequeño informar también lo tengo y voy a aprovechar lo mismo que he hecho antes bueno primero la voy a mover un poco que me queden más o menos pegadas y ahora lo que voy a hacer es otra vez irme a edición transformación libre pues lo que voy a hacer es así como machatarla un poco ahí la tendría y tirar un poco de ella para abajo por ejemplo así y ahora lo que voy a hacer es lo mismo volver a pegarla así pegadita a la primera bien ahí tengo y finalmente voy a hacer otra capa que la voy a poner aquí abajo que voy a poner fotosopear ahí estaría y lo mismo primero con la herramienta de mover la muevo donde yo quiera y ahora otra vez transformar transformación bien pues lo mismo voy a traerla un poco para aquí para que pueda tirar de ella y voy ajustando hasta que me quepa un poco más bien la subo otra vez un poco para arriba y lo que voy a hacer ahora es también tirar de ella hacia abajo si no me deja tirar lo que hago es control menos para hacer la imagen un poco más pequeña y así puedo trabajar más fácil ahí la voy a pegar y lo mismo que ha dicho antes pues la voy a subir un poco para pegar ahí más o menos ya por ahí pues podría ser como yo la quiero esta la puedo subir un poco más y ahora ya continuamos bien lo que voy a hacer es seleccionar estas tres capas y voy a hacer control más G control más G que hace pues me crea una carpeta con todas las capas y así puedo trabajar mejor bien entonces ahora nos vamos a ir aquí a donde pone canales y en canales le voy a dar aquí a esta opción que son como un circulito de esa manera vemos que él me ha seleccionado son las letras vuelvo aquí a capas ahora lo que hago es esconder el grupo me creo una nueva capa y voy a rellenar con blanco cojo aquí el cubo y ahí ya lo tengo rellenado perfecto ahora deselecciono hago control más G y ahora lo que voy a hacer es coger y voy a ir rellenando bueno mejor dicho voy a ir pintando las letras de los colores que yo quiera que yo tenga aquí bien entonces me voy a en principio me voy a meter por aquí al cubo y voy a cambiar aquí algunas opciones tienen que estar bueno en principio están ya puestas tolerancia 32 suavizar marcado y contiguo que esté marcado si no lo marcaríamos y ahora ya vamos a ir eligiendo colores entonces aquí que destaquen bastante voy a coger un primer color que va a ser 255 0 y 0 le doy ok y agarro el cubo que ya lo tengo y voy a hacer solo algunas letras las que vayamos queriendo aquí por ejemplo esta como me la he hecho unida pues bueno me coge dos pero no pasa nada vamos a ir poniendo en algunas letras a nuestro gusto bien más o menos por ahí bien entonces ahora me meto por aquí y voy a ir eligiendo colores según a mí me guste pues por ejemplo voy a coger este y por ejemplo voy a ir pintando letras pues lo mismo está aquí está tal que aquí puedo usar todos los colores que en principio todos los colores que yo quiera vamos a meternos ahora cogemos otro color por ejemplo un verde así y este por ejemplo lo vamos a poner por aquí vamos a poner por aquí y así hasta que yo tenga todos los colores ese no porque que no vayan juntos en principio ahí por ejemplo me hace otro efecto como me lo ha hecho en dos trozos voy poniendo y otro color más pues voy buscando por aquí voy a buscar por ejemplo un azulito o tirando a gris o lo que sea y voy por por ejemplo ese ahí ese ahí si me equivoco pues le doy para atrás y no tiene más problema bien entonces ya casi lo tengo y me faltan aquí estos dos puntos que los voy a dejar así en blanco bien entonces ahora una vez que tenemos los colores lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a ir y voy a poner le voy a dar a la cara me pongo en ella y le voy a cambiar el modo de fusión a luz fuerte fuerte vamos a ver aquí y entonces ahí yo ya lo tendría ya ven como se van viendo los colores y va apareciendo bien le podemos hacer otro efecto para que lo haga solo a las letras entonces por aquí nos lo está haciendo a todo entonces que hago voy a hacer lo siguiente según estoy le voy a dar control alt y g y de esa manera ven que lo que nos ha creado es una máscara de capa y los trozos negros que yo tenía por ahí bueno lo podemos comprobar si yo deshago la acción ahí lo teníamos y al hacer control más g que nos hace una máscara de capa solo nos los pone ahí vamos a ponerlo más grande a las partes que yo me he limitado a pintar y ya tendríamos nuestro efecto hecho podemos hacer una cosa si por lo que sea esta capa por ejemplo le podemos bajar la opacidad si querríamos que sea más fuerte el efecto y así ir jugando o incluso jugar con otros modos de fusión desde luz intensa a luz suave pues yo podría ir jugando con ellos pero en principio nosotros le vamos a dejar luz fuerte y y y y y y y y